Hoy en Poder PDA conoceremos al Huawei Ascent Y300. Este es el unboxing. Este es el Huawei Ascent Y300. Es un smartphone de gama media que actualmente se encuentra disponible en Yusacel. Este es un smartphone que adquirimos gracias a Yusacel. Se obtuvo gracias a un plan sencillo. El equipo viene en una caja muy modesta. Aquí pueden ver el smartphone, que tiene un tamaño bastante decente. Una cámara, digamos, austera, con un pequeño flash y su correspondiente altavoz. Tiene una textura, digamos, es plástico, pero es como una textura antiderrapante bastante buena, que evita que se nos... que podamos manejar el equipo fácilmente. Bueno, vemos más que tiene la caja. Tiene aquí el cargador microUSB. Aquí está. El cable microUSB. Y los típicos manuales, así como información de Yusacel. Y así también como una... en este caso tenemos el SIM card. Viene para activar el equipo. Tiene su garantía. Y por acá tenemos unos audífonos bastante regulares. Nada del otro mundo. Aquí los pueden ver. Son básicamente audífonos de gama baja, pero bueno. Este equipo vamos a estar analizando en un video sencillo. No vamos a hacer un análisis, digamos, demasiado completo, pero para que puedan conocerlo brevemente y que podamos hablar comparativamente contra smartphones de gama media que hemos estado probando aquí en el canal de Pasión Móvil. Este solamente fue el unboxing. Estén pendientes. Vamos a publicar el video en uno o dos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Suscríbanse al canal y denle like a nuestro video.